Se acaba de dormir, no lo molestemos, lo pondremos en la cama. Shh, no hagas ruido, ¿de acuerdo, hijo? No debemos despertar a nadie. ¿Qué? ¿Haremos nuestra primera comida como madre e hijo? ¿Vamos a preparar la mamadera para un mood? Ven conmigo, corazón. ¿Dónde puso la tía Silla en la leche? ¿Dónde está? Espera. Si la dejo aquí, la encontraré antes de que se congele. ¿Dónde la habrá puesto? Uy, mi niño bello. ¿Dónde la...? Ah, sí, aquí está. Ni la vi. Ay. ¿Te asusté? Un poco. Te echo de menos. ¿Qué haces en pie? ¿Ve a dormir? No puedo. Estaba pensando en ti. ¿Y tú por qué estás despierta? ¿Pasó algo? No tengo leche. Lo único que necesita mi bebé es leche, pero no tengo. Sabrás por qué. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer por ti? Presiona eso, por favor. Preguntas como si no supieras, Miran. No te pongas así. No te enojes conmigo. O si no, nunca tendrás la leche necesaria. No funciona así. ¿Y cómo entonces? Explícame, ¿sí? Miran, ya basta. Deja que me quede contigo, por favor. Te extraño. Tal vez tú no. Pero... Muth puede extrañarme. ¿Verdad? O no decía siempre que estaría bien si escuchaba mi voz Olía mi aroma. ¿Papá te dejó sin comida? ¿Ah? Perdóname. Me extraño tanto su aroma. Hace frío aquí. Iré por su manta. Tenlo un momento. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Dale un consejo a tu papá. ¿Cómo voy a hacer? Que tu mamá sonría. Te juro que yo no quería esto. Pero... Tu mamá tiene razón. En estar enojada conmigo. Porque... Aguantó todas mis estupideces. Cuanto más le prometía. Más tenía que disculparme. Con ella al final. Ya viene tu comida. Mientras tanto... Te diré una lección que yo aprendí con tu madre. Tu mamá... Dice que... Amar es no tener que pedir perdón. En otras palabras... Si tú amas a alguien... No haces cosas por las que tengas que disculparte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo amo a tu madre con locura. Pero... Siempre debo disculparme con ella. ¿Sabes qué? Tu madre... Dijo que quería que tú fueras como yo. Pero no seas como yo. No, hijo. No... Te atrevas... A herir nunca a tu amor. ¿De acuerdo? ¿Me oíste? ¿Y eso? ¿Qué pasó? La verdad es que no lo sé. La puse en el microondas para que fuera más rápido. Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho? Esa... Esa era su única comida, Miran. No lo sé. Solo lo hice para que no te cansaras demasiado, pero... ¿Quién dijo que seas en el microondas? ¿Quién te dijo? Se supone que se calienta en el agua. Dámelo. ¿Qué vas a comer ahora? No, no, no. Espera. No voy a dejar a mi hijo con hambre. ¿Buscamos una nodriza? ¿Qué hacemos? ¿O en la farmacia? Seguro que tienen algo. Es segura. Es segura. Iré entonces. Tranquilo, hijo. Iré a comprar tu leche y volveré enseguida. ¿Está bien? Sonríe, por favor. Necesito tanto verte sonriendo. Por favor. Miran, basta. No, no vine aquí para esto. Todavía me duele. Da... Dame más tiempo. Dame más tiempo. Me pide que sonría. No me queda ninguna sonrisa. Tu padre está tan triste. Está triste, ¿no? Yo también lo estoy. Siento mucho lo que le dije. Lo amo tanto. Cuando le digo algo malo y le hago daño, también me hago daño a mí misma. Pero no cambia lo que hizo. Así es, no cambia, hijo. ¿Rayyan? ¿Cómo volviste tan pronto? ¿Qué encontraste? Tu leche. Había otra en la nevera. Así, Jay y yo la preparamos. Te regañé por nada, entonces. Discúlpame. Olvídalo. Le daré de comer. ¿Está bien? No es momento de jugar. Yo me encargo. Hablo en serio. Quiero hacerlo. ¿No me preparaste para estos días? ¿No me dijiste que necesitabas sentir ser un padre? Llegó la hora. Sosten su cabeza así, apóyala por detrás. No, espera. Muy bien, muy bien. No, no, voy a revisar si está caliente. Bien, listo. Ten, yo sostengo desde aquí, miran. Usa tu mano. Está bien. Ven aquí, ven. Ven. Mira, la acepto enseguida, mira. Reyyan, míralo. Qué maravilla. Hermoso hijo, come, come. ¿Tienes hambre? Hijo, no tiene dientes ni nada, pero ¿cómo lo hace? Míralo, míralo, míralo. ¿Qué pasó? ¿No más? Creo que no quiere más. Fue demasiada, ¿verdad? 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 Seguramente necesita que le cambie el pañal. Es suficiente. ¿Ya está satisfecho? Ahí lo tienes. Ahí está. Bueno, le cambiaras el pañal ahora. ¿Me voy? Sí, me voy. ¿No quieres aprender? ¿De verdad? ¿De verdad?